Música Caducó nuestro amor, todo se fue a la mierda Serios, discusiones, peleas eternas Ya todo terminó, nuestro amor se acabó, ya no hay marcha atrás Irremediablemente tenía que acabar, tú ya no sonreías, llana de erigua Ya todo terminó, nuestro amor se acabó, ya no hay marcha atrás Irremediablemente tenía que acabar, tú ya no sonreías, llana de erigua Desde la mañana estoy viendo tu retrato, me ha quedado claro que el amor es un ingrato No es para mí, de cupido estoy harto, no quiero ni saber de amores para rato ¿De qué sirve querer si siempre he estado solo? Más solo que nunca, solo con mi folio 14 de febrero, esa fecha me la follo, junto para siempre si junto solo yo Estoy pensando en ti, sé que me vas a escuchar, te extraño demasiado, sé que también me extrañas Pero no voy a rogarte el orgullo, lo más, espero que algún día me puedas perdonar Ya todo terminó, nuestro amor se acabó, ya no hay marcha atrás Irremediablemente tenía que acabar, tú ya no sonreías, llana de erigua Ya todo terminó, nuestro amor se acabó, ya no hay marcha atrás Irremediablemente tenía que acabar, tú ya no sonreías, llana de erigua Me estoy pasando mal, na Me tomo una cerveza, me voy a relajar Voy a pensar en vos, en tu forma de besar En la forma en que te tuve no te voy a olvidar Y es que tú tampoco sé que eso no lo harás A pesar de todo en tu mente voy a estar Todo se fue a la mierda, no pudimos continuar No sé si fue tu culpa o mi culpa, la verdad No me queda de otra que aceptar la realidad Te deseo lo mejor, salud voy a brindar Por ti, por ti nadie más Adiós para siempre, mi niña no hay bona Adiós para siempre, mi niña no hay bona Adiós para siempre, mi niña no hay bona RKNMC Under Pro Studio Inspiración de Guanacas Adiós para siempre, mi niña no hay bona 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 Adiós para siempre, mi niña no hay bona